Desde el cerdo viene embajado, recuerdo... El año electoral siempre presenta la excusa para abrir los espacios del debate, los espacios de la discusión sobre qué proyecto de país, de provincia, de ciudad están en discusión en cada instancia electoral. Pareciera que los debates, los grandes debates, solo suelen darse a nivel nacional. Bueno, en Córdoba, el CEA, el Centro de Estudios Avanzados, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, ha preparado justamente una jornada de debate con unos panelistas que realmente realzan la iniciativa que tiene el CEA en este caso y que va a ofrecer un momento para la reflexión, para el debate, que vale la pena acercarse. Alicia Cerveto, que es la directora del CEA, nos lo contaba de esta manera. Este es un año electoral. En el 2015 se renueva la mitad de la Cámara Legislativa. Va a las gobernaciones y son las elecciones nacionales para presidente y diputado nacional y senado nacional. Entonces, nos parecía importante generar desde la universidad una actividad para pensar, reflexionar y debatir y compartir ideas en torno a este marco de las elecciones en el 2015. La idea que íbamos manejando entre todos los que nos pusimos a pensar en esta idea es que estas elecciones estaban sucediéndose o estaban pasando sin repercusiones en términos de discusión, de lo que se debate en torno a ideas, de lo que significan estas elecciones, de lo que significa la campaña. Y de hecho, uno está sintiendo que están pasando las elecciones sin ese plafón de discusión. Estamos hablando de que son las elecciones presidenciales, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no puede ser reelecta y entonces hay toda una modificación de las fuerzas políticas, de la correlación de fuerzas, del mapa político de la sociedad argentina. Y esto puede significar, o esto va a significar de hecho un cambio. El tema es qué es lo que va a cambiar, qué es lo que pensamos que puede llegar a cambiar. Por eso el panel se llama debatiendo la Argentina que se viene. Sin duda que va a significar un cambio. Más allá de que continúe el oficialismo controlando el gobierno, es otro el protagonista que está encabezando la lista oficialista. Hay otros opositores, cómo se alían, cómo se va moviendo la correlación de fuerzas. Y de hecho, lo que sucedió el domingo pasado en las elecciones de Buenos Aires está indicando de que no siempre las encuestas dan o aciertan o fijan las tendencias como creemos que va a suceder. Es decir, hay un escenario de que ni siquiera las encuestadoras tienen completamente definido lo que va a suceder. El panel va a estar integrado por un sociólogo, que es Artemio López, especialista en análisis de opinión, que tiene una consultora, que se llama X, un periodista, la Nambienza, y una politóloga, María Inés Tula. La idea era que entre politólogos, sociólogos y periodistas pudiesen y pudiésemos hablar en torno a estas elecciones. Y que, además, no necesariamente todos representan una misma línea política e ideológica en su pensamiento. Es abierta a todo el público, con inscripciones libres, gratuitos, y se va a desarrollar el viernes 31 de julio a las 18 horas en la sala del Sindicato Luis Fuerza, que está en la calle Jujuy, el 55. Última pausa en el programa de hoy. No se vayan, es apenas un segundo, luego regresamos aquí.